En la delicia de Maite cocinamos alita de pollo al horno, receta muy fácil, rápida y económica. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. En esta receta solo vamos a ensuciar una sola cosa y es la fuente del horno. Ponemos las alitas en la fuente del horno y salpimentamos. Ponemos pimienta negra recién molida, mejor, y sal. Luego le añadimos un buen chorreón de aceite de oliva. Y ahora le vamos a dar un buen masaje a todas nuestras alitas de pollo. Por último colocamos las alitas bien por toda la fuente, que queden no muy juntas. Bañamos con el zumo de limón, que esto le va a dar sabor y va a hacer que nuestras alitas se doren. Luego metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 30 o 35 minutos. Una vez que haya pasado ese tiempo y veáis que las alitas estén bien doradas, ya las tenemos listas para disfrutarlas. Mirad que cosa más rica. Esto está mmmm. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas alitas de pollo al horno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. No te pierdas nada.